Hola, bienvenidos a este tutorial sobre derechos humanos en el que vamos a trabajar con la Declaración Universal y con el gran juego de los derechos humanos. El objetivo es dar a conocer la Declaración Universal y reflexionar sobre las causas que pueden dañar los derechos humanos y los elementos que pueden protegerlos. Este juego está inspirado en el juego del virus de Trangis Games y la edad recomendada para jugar es a partir de 7 años en adelante. ¿Qué material vamos a necesitar? Por un lado, una versión abreviada de la Declaración Universal con sus 30 derechos humanos que vamos a utilizar en una fase previa al comienzo del juego, en la que hablaremos sobre los derechos humanos, las causas que pueden dañarlos y los elementos que pueden protegerlos. Para decidir cuáles vamos a escribir posteriormente en las cartas. Y también tenemos que contar con un conjunto de 65 cartas que podéis elaborar vosotros mismos y después plastificarlas para usos posteriores. Vamos a explicar los distintos tipos de cartas que tenemos. Por un lado, cuatro grupos de cartas de derechos humanos y a su vez cada grupo está formado por cinco cartas. Veis que son de distinto color y nosotros hemos decidido escribir el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad y a la vivienda. Por otro lado, tenemos cuatro grupos de cartas con causas que dañan los derechos humanos. Y a su vez cada grupo está formado por cuatro cartas. Si veis, coinciden con los mismos colores de los derechos humanos. Nosotros hemos escrito pues pandemia, pobreza, discriminación y guerra. Por otro lado, tenemos cuatro grupos de cartas de elementos que protegen los derechos humanos. A su vez cada grupo está formado por cuatro cartas. Si veis coinciden en colores con las cartas de causas que dañan y con los derechos humanos. Nosotros hemos decidido poner formación, respeto, justicia y leyes. Por otro lado, tenemos estas tres cartas multicolores. Una de derechos humanos, otra de causas que dañan y otra de elementos que protegen. Su función va a ser de comodín. Y luego después explicaremos cuál es su funcionamiento. Tenemos dos cartas que sirven para transmitir daños a derechos de otros jugadores. Por otro lado, tenemos este grupo de tres cartas que sirven para coger derechos a otro jugador. Estas tres cartas nos van a servir para intercambiar un derecho de un jugador por otro. Esta carta nos va a servir para intercambiar todo un grupo de derechos de un jugador por los de otro. Y esta última carta, que la vamos a utilizar para descartar de manera general la mano de todos los jugadores, salvo para el jugador que la tenga, que podrá conservar su mano. A continuación, vamos a explicar las reglas del juego. Las reglas son las siguientes. Podemos organizarnos en grupos de dos a seis jugadores. Y una vez que tengamos barajado el mazo, se tienen que repartir tres cartas a cada jugador. Los jugadores, a lo largo de la partida, deberán tener siempre tres cartas que podrán jugarlas o bien descartarlas según su conveniencia. En el caso que no me convengan las tres cartas que tengo, las puedo descartar y coger tres nuevas cartas del mazo. ¿Cómo se gana la partida? Cualquier jugador que reúna cuatro derechos de distinto color, como estáis viendo aquí en el centro, y que no estén dañados, ganaría la partida. O bien, tres derechos de distinto color, que tampoco estén dañados, y el comodín de derechos humanos multicolor. Sobre las cartas de derechos humanos, podemos poner cualquier otra carta siempre que coincida con su color. Por ejemplo, si yo tengo una carta que daña de color azul, lo tengo que poner sobre el derecho de color azul. Si yo tengo una carta que protege el derecho, el color verde lo tengo que poner sobre el color verde. Para comenzar la partida, puedo realizar dos acciones. La primera es que si yo entre mis cartas tengo un derecho, obligatoriamente lo tengo que poner sobre la mesa en mi sitio. Si no tuviera ningún derecho, pero tengo causas y elementos que los protegen, pues entonces puedo usarlos sobre los derechos que hubieran puesto otros jugadores sobre la mesa. Si no puedo realizar ninguna de estas dos acciones, entonces la otra opción que me queda es descartarme las tres que tengo y coger tres cartas nuevas. Ahora voy a simular una pequeña partida entre dos jugadores. Por ejemplo, tenemos el jugador A y el jugador B, con las siguientes cartas que voy a poner. Vamos a poner así, para que se vean bien. Bien, ¿qué ocurre si sobre un derecho, por ejemplo el del color azul, tengo una causa que lo vulnera? Pues de momento lo daña. Si en una segunda ronda me pusieran otra causa que lo daña, entonces en este caso el derecho se destruye y pasaría al mazo de descartes. ¿Cómo puedo proteger un derecho? Pues lo puedo proteger en una primera ronda ya con un elemento de protección. Lo pongo. Y en una segunda ronda podría ponerle otro elemento de protección y de esa manera lo inmunizo y ya ningún jugador me lo puede dañar. Pero, ¿qué sucede si yo tengo sobre un derecho una carta que lo daña, sólo una carta que lo daña, y por ejemplo sobre el derecho azul, una sola carta que lo protege? Bien, en estos casos cualquier jugador podría, en el caso del derecho azul, con una carta que lo protege, quitar la causa que lo daña, y se va al mazo de descartes. Si otro jugador, en el caso del derecho verde, me pone sobre el elemento que lo protege, una causa que lo daña, entonces me quita el elemento que lo protege, y se va al mazo de descartes. Con los comodines multicolor, que estamos viendo aquí, puedo realizar el mismo tipo de acciones, pero en este caso sobre cualquier color de derecho, puesto que son multicolores. Vamos a recordar ahora qué pasa con estas cartas. Con esta carta yo puedo trasladar el daño que yo tenga en mi derecho a cualquier otro jugador que tenga ese derecho del mismo color. Por ejemplo, si yo sobre el derecho azul tengo esta causa que me lo daña, yo con esta carta puedo trasladarlo al derecho azul del otro jugador, y yo me lo quito. ¿Vale? Y la carta sería al mazo de descartes. ¿Qué ocurre con esta? Con esta yo puedo coger de otro jugador un derecho que yo no tenga. ¿Veis que yo, por ejemplo, tengo el derecho azul y el derecho naranja, pero no tengo ni el amarillo ni el verde? Pues quizá a mí me conviene coger el verde. Pues en este caso le cojo el color de derecho verde, y la carta ya se va a descartes. ¿Qué sucede con esta carta? Con esta carta yo puedo intercambiar derechos. Por ejemplo, imaginad que yo sobre el derecho azul tengo la causa que lo daña. Y el otro compañero sobre el derecho suyo que tiene azul tiene un elemento que lo protege. Lógicamente a mí me conviene cambiárselo. Yo a él le pasaré mi derecho que está dañado y yo me quedaré con su derecho que está protegido. Y la carta se va al mazo de descartes. ¿Qué ocurre con esta otra carta? Esta carta permite intercambiar mi grupo de derechos por el grupo de derechos que tenga otro compañero. En este caso, el compañero que tengo enfrente tiene tres derechos, yo tengo dos. Pues me conviene cambiarle todo el grupo de derechos. Por lo tanto, se los cambio. Y la carta se va al mazo de descartes. Y por último, recuerdo qué ocurre si yo tengo esta carta. Con esta carta, puedo hacer que todos los jugadores descarten su mano y tengan que robar tres nuevas cartas del mazo. Yo, sin embargo, como tengo la carta, puedo conservar mis cartas en la mano. Bueno, espero que os haya gustado el juego. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.